Sí, Héctor, en este momento está hablando el comandante general de la policía. Escuchemos. Población de Puerto Suárez, la ciudad de Puerto Suárez, habiendo cruzado esa frontera, esa misma fecha, el 5 de noviembre. Con posterioridad, hemos logrado constatar que en fecha 9 de noviembre, a promedio a las 3 de la mañana, el señor ex ministro de gobierno se habría trasladado a la ciudad de Panamá, hasta Panamá. Aún estamos a la espera de la confirmación. Hoy vamos a hacer llegar una solicitud al Ministerio Público que nos permita acreditar esos excepciones desde una perspectiva no solamente legal, sino también formal. Es decir, vamos a utilizar los escritorios que tenemos con Interpol para validar esta información, con la cual estamos seguros de que el Ministerio Público efectúa las acciones necesarias. El coronel decía que está en Panamá, que está en Italia, que está en otras regiones, y él habría hablado en las últimas horas y señala que se declara la clandestinidad por la persecución que será. Nosotros tenemos una constatación del vuelo tomado por el señor ministro desde una ciudad de Brasil, a través de Copa Airlines, hasta Panamá. Es allí donde tenemos la información. Nos toca entonces continuar establecer cuál es el paradero de él, para que el Ministerio Público, insisto, y las entidades pertinentes puedan continuar la búsqueda. Por favor, para la red Bolivisión, se han hecho denuncias durante el fin de semana sobre irregularidades que se presentarían acá en esta unidad de tránsito en la ciudad de El Alto. ¿Qué información se tiene? Y usted ya anticipaba en el saludo a los uniformados que hay cambios en esta institución, en esta parte de la institución del Verde Olímpico. Cierto, la Policía Boliviana realiza operativos que están vinculados al control del tránsito después de la previsión que se ha efectuado por la actuación de la pandemia. En ese entendido, hemos logrado conseguir una denuncia a través de redes de comunicación, en este caso el canal Bolivisión, que hace referencia a algunas irregularidades. Esto de manera inmediata ha motivado por parte del señor ministro de Gobierno una instrucción mediante la cual se dispone el cambio del personal y obviamente con este cambio la transparentación de nuestras funciones. Si se logra acreditar que los cobros que se han efectuado por estas infecciones no han seguido el canal despectivo, es decir, si no se han depositado en los cuentos del Banco de la Unión, se iniciarán los procesos despectivos. Coronel, ¿qué efectos va a causar para poder cambiar a los uniformados? ¿Se tiene que dar con las personas? Indudablemente, esa es nuestra labor y para esta acción vamos a recurrir a los estamentos o a los órganos de investigación interna que tiene la Policía, en tanto que para el cambio de visión que está persiguiendo nuestra institución se ha destinado al coronel Seguro Castillos como nuevo director de sanidad en esta ciudad. ¿Tú no se depositaría un centavo, coronel, ni ninguna unidad? No, no debería depositarse. En todo caso, los pagos se hacen siempre a través de cuentas fiscales que están a nombre de la Policía Boliviana. O sea, no hay ni siquiera valoradas, no hay que dejar en los escritorios, hay que ir al banco. Indudablemente, esa es la modalidad que se tiene que emplear. Cuando usted se ha sorprendido, lo que tiene que hacer es que se está en esta tendencia financiera y con los recibos le van a entregar unos valorados que son un mecanismo de control que necesita la Policía para acreditar el cumplimiento de la sanción. ¿Qué pasaría en el tema de sanciones si usted llega a este extremo con los uniformados? Bien, tenemos que establecer cuáles han sido los medios que se habrían empleado y desde luego que son las entidades encargadas del control disciplinario las que impondrán las sanciones y que se supone. Muy bien, muchas gracias al coronel, comandante de la Policía. Nuevo coronel de la unidad, vamos a por favor por este sector. Coronel Bustíros, usted se hace cargo ahora de esta unidad ante ese tipo de denuncias y hay que comenzar una investigación que también es orden desde el Ministerio de Gobierno. Sí, buenos días, por cargo de esta unidad. Principalmente basados en los tres principios, de la disciplina, la dignidad y la institucionalidad. Serán los organismos de carácter disciplinario internos de la Policía quienes tomarán conocimiento para poder determinar recientemente cuáles fueron las historias reales de los hechos. Coronel, estas denuncias no datan de hace dos o tres días. Siempre se ha denunciado en redes sociales y antes de ellas también se denunciaba a uniformados de los cobros que se realizan incluso cuando se detienen a las personas por supuestas infracciones. Se les dice a los famosos 20 bolivianos, los 10 bolivianos. Esto no es de ahora, es de siempre. Esto se tiene que parar. ¿Qué percepción tiene la Policía? Indudablemente, consideremos que también es una responsabilidad tanto del infractor como de la autoridad en este caso de dar cumplimiento a todos los procedimientos que están ya establecidos. En cualquiera de los casos que se sorprenda algún tipo de irregularidad tanto en el infractor como en el policía que está ejecutando o procediendo a una acción de carácter directa serán de encontrarse algún tipo de irregularidad serán ellos quienes sean sometidos a los procesos disciplinarios. Igualmente, el mismo infractor, quien es el que de pronto puede incurrir en esa irregularidad el de ofrecer algún tipo de dádiva o algún tipo de dinero para poder liberarse de cualquier infracción que haya cometido. Aquí hay dos personas que participan, la gente que obviamente paga y la gente que también recibe. Indudablemente. Entonces tenemos que también concientizar a la gente tenemos que dar de cara a la sociedad que nosotros estamos para apoyar, para coadyuvar sin embargo también es una responsabilidad de la sociedad y en este caso de los infractores para poder de alguna manera limitar este tipo de ilícitos que se están colombrando. Coronel, hay que olvidarse de términos en la policía como por ejemplo la mínima, ¿no? ¿Perdón? Hay que olvidarse de términos como por ejemplo el tema de la mínima que son términos que utilizan algunos policías y que sí se conoce, coronel, para decir que por lo menos dame algo y con eso te libero. Bueno, la verdad el término no lo conozco sin embargo nosotros tenemos que trabajar de manera estructural, disciplinar cumpliendo las normas que ya están establecidas y bueno no olvidemos que las infracciones o los delitos son cometidos por personas entonces nosotros tenemos la obligación de identificarlos individualizarlos y posteriormente someterlos a los procesos disciplinarios en caso que sí fuese para poder limitar y en su momento ya erradicar totalmente este tipo de irregularidades. Coronel, ¿cómo se piensa controlar? ¿Tal vez cámaras en las oficinas o también la implementación que ya se estaba haciendo para cámaras para cada policía también que se han comprado ya en los últimos meses? Entenderá que recién nos estamos haciendo cargo son procedimientos que acudimos directamente al personal policial no olvidemos que cada persona, cada profesional es responsable de sus propios actos nosotros tenemos lineamientos ya establecidos para poder determinar y sancionar a aquellas personas que incurren este tipo de irregularidades obviamente cualquier tipo de dispositivo que nos genere mayor seguridad que nos dé mayor confiabilidad en nuestro trabajo indudablemente vamos a considerarlos. Coronel, por último ¿va a ser cambiado todo el personal de acá de tránsito? Bueno, ya son disposiciones del Comando General quienes van a determinar algún tipo de disposición al respecto. Muy bien, muchas gracias. El Coronel Bustillos que se hace cargo de esta unidad de tránsito Ivania Héctor en la Ciudad del Alto el Comandante General de la Policía ya lo afirmaba va a haber cambios que eviten los actos de corrupción no solamente por el tema del policial sino también comenzar a que la gente evite también otorgar dineros que son totalmente irregulares. Lo dijo el propio Comandante General fue a través de Bolivisión que vimos estas denuncias lo que ha generado incluso que el Ministro de Gobierno le pida a la autoridad policial tomar cartas en el asunto y realizar estos cambios. Motivo por el cual el Coronel Johnny Aguilera ya ha procedido a lo que le acabamos de decir. Mire, esta era la denuncia cuando Yalmar Sánchez realizó justamente todo este trabajo periodístico en la Ciudad del Alto y es que la gente estaba muy molesta y nosotros hicimos eco de estas denuncias para que lleguen justamente a las autoridades policiales a las autoridades nacionales y de esta forma se asuman las acciones correspondientes. En este caso, el cambio de comandante el cambio de director, en todo caso de tránsito de la ciudad de El Alto y se va a cambiar al resto del personal también. Ahora el Coronel Sergio Bustillo se hace cargo de esta institución. Tenemos más.